Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA. Suscribite y activa todas las notificaciones. Nicaragua, un país en el que opinar, elevar la bandera azul y blanco, ejercer el derecho a la libertad de reunión o manifestación, postularse como precandidato presidencial está prohibido y castigado con cárcel, exilio o desnacionalización, también se ha constituido en una nación peligrosa para ejercer el derecho a defender derechos humanos. Y no es para menos. La organización Frontline Defenders presentó el informe titulado Análisis Global 2023, en el que plantea la situación de al menos 300 defensores de derechos humanos que fueron asesinados en 28 países del mundo. Latinoamérica está en la mira. En Colombia se agrupa casi la mitad de los crímenes contra defensores territoriales con 142. Después le sigue México, Brasil, Honduras y Nicaragua. En suelo nacional se documentaron nueve asesinatos. Ese número ubica al país como la séptima nación del mundo donde se mata a más defensores de la tierra y de los comunitarios. Este ranking ensangriento ubica a Nicaragua a la par de Palestina y arriba de Sudán, Irán o Afganistán. Sí, incluso por encima de Afganistán, donde se registraron dos asesinatos de defensores comunitarios pese a que es un país gobernado por los talibanes. Un movimiento extremista que resuelve sus diferencias e impone sus creencias a balazos. El informe destaca que los defensores de los derechos de la diversidad sexual, de las mujeres y de las comunidades indígenas fueron los más perseguidos y el continente americano concentra el mayor porcentaje de asesinatos con el 79%. Los casos de asesinatos a líderes indígenas están relacionados con invasiones a sus comunidades. Una realidad que se vincula directamente con la incursión de colonos en la zona de la costa caribe nicaragüense. Colonos que operan bajo impunidad y que a través de la violencia, asesinando, amenazando y persiguiendo, logran expulsar a los comunitarios de sus territorios con la complicidad o alentados por las propias autoridades del gobierno. Uno de los mecanismos que implementan es la quema de las casas de los indígenas o afrodescendientes, en su mayoría construidas de madera y ripios. En la lista de personas defensoras de derechos humanos de los pueblos indígenas asesinadas en Nicaragua en 2023 se encuentran Yesmi Jacobo Lázar, Lenín Vilches Patrón Flores y Sergio Julián Juan. La ONG remarca que otra práctica cotidiana implementada por las autoridades locales y nacionales fue la estigmatización de las personas defensoras, clasificándolas habitualmente como traidoras, adversarias y delincuentes e incitando a la violencia contra estas. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de artículo 66 le presentamos Nicaragua, el país con más asesinatos de defensores de las comunidades indígenas. Marlin Balmaceda contactó con defensores de los pueblos originarios que explican la criminalidad que enfrentan en estas localidades quienes defienden la tierra y a sus habitantes, así como el nivel de impunidad estatal en estas masacres. Yasmin Jacobo Lázar, Lenín Vilches Patrón Flores, Alberto Castillo Palacios, Jorge Enor Palacios, Manuel Morgan Díaz Palacios, Bernabé Palacios Hernández, Sergio Julián Juan, Cerato Charlie y Clen Dixon Fernández. Esos son los nombres de los nueve defensores territoriales que fueron asesinados en Nicaragua en 2023, según recoge el organismo Frontline Defenders. El informe Análisis Global 2023 explica las tendencias violentas y represivas desatadas contra los defensores de derechos humanos comunitarios, y en ese listado, Nicaragua aparece en el séptimo lugar a nivel mundial en mayor número de asesinatos de activistas territoriales. Es el cuarto con las peores estadísticas de Latinoamérica y el segundo de Centroamérica, solo superado por Honduras, que registra 19 casos. Entre esas víctimas mortales, refiere el presidente de Fundación del Río Amaru Ruiz, la mayoría son mayacnas o misquitos, comunidades que sufren la invasión de colonos que operan con violencia en la zona para generar un desplazamiento forzado de los comunitarios y apropiarse de sus territorios. Este es un informe que trabaja Frontline Defender a nivel mundial, identificando los riesgos que tienen los defensores de los derechos humanos en el mundo. Y ahí pues señala una serie de tendencias que tienen estos defensores por defender derechos. Y una de las principales tendencias es la criminalización de la labor que realizamos los defensores de derechos humanos. Particularmente señala que el 31% de los asesinatos a personas defensoras son o pertenecen a pueblos indígenas y afrodescendientes o defienden derechos de pueblos indígenas y afrodescendientes en el mundo. Se identificaron 28 países que han ocurrido más de 300 asesinatos en el mundo en el año 2023. Estos reportes son anuales. Nosotros nos ubicamos en el país número, en el séptimo posición a nivel mundial, pero somos el país de Centroamérica, el segundo, ocupamos el segundo puesto en el caso de comparado con los países de la región centroamericana, después de Honduras, que Honduras es uno de los países más letales para los defensores de derechos humanos de todo tipo. Y somos el quinto de la región de Latinoamérica, solo después de Colombia, México, Brasil y Honduras. Y eso nos ubica en un nivel de riesgo muy alto, considerando que la labor de defender derechos es una labor que no implica una exposición o que no necesariamente tiene que ver con fomentar la violencia, sino todo lo contrario, sino utilizar todas las herramientas democráticas y las garantías legales y constitucionales para defender esos derechos. Y eso es sumamente preocupante porque no solo es una tendencia de la región centroamericana o latinoamericana, sino es una tendencia que, como bien lo señala el informe, está ocurriendo en el mundo y que, sobre todo, se da en estados que no tienen mecanismo o que no tienen voluntad política para la protección de estos defensores de derechos humanos, particularmente defensores del territorio. El también defensor de derechos ambientales y de pueblos indígenas y afrodescendientes cree que ese número es menor al real. Podría haber un subregistro, porque los niveles de represión contra los defensores y los nicaragüenses en general se han acrecentado aún más desde 2018 y el interés por la explotación de los recursos naturales aumenta, un interés en el que también está involucrado el Estado. Estos son la mayoría mayagna y misquitos que fueron atacados por colonos en las giras que habitualmente hacen en verano, por lo general, de monitoreo sobre sus territorios. Y esto se da por todo el fenómeno que hemos venido, y sobre todo aquí en contacto, analizando alrededor de los intereses extractivos y económicos que conciernen sobre esos territorios y de los cuales ellos se siguen quejando, se siguen resistiendo a ese proceso de invasión en esos territorios. Una cosa particular es que, evidentemente, esto puede ser un subregistro, Álvaro. Es decir, hay familias que no denuncian los ataques ni los familiares asesinados. Y esto ocurre sobre todo en territorios misquitos que tienen menor nivel de contacto a nivel de las telecomunicaciones en Nicaragua. Pero además porque puede implicar cierto riesgo y es totalmente comprensible que la población a nivel local no quiera exponer la situación de violación y de los asesinatos que están ocurriendo. Es decir, que el fenómeno que nosotros vemos puede ser mucho mayor al que está ahí. Frontline Defenders identifica que en El Salvador, Guatemala y Nicaragua hay un creciente dominio del espacio cívico y la escalada de la persecución contra las voces disidentes. El exilio y las ejecuciones extrajudiciales son los mecanismos que prevalecen en las comunidades indígenas para desaparecer a los defensores, dejando en mayor indefensión a los comunitarios. Alerta, Manuel Prado, vicepresidente de Miskito American Organization. Es muy lamentable que el informe de Frontline Defenders nos tiene a nivel de Palestina de pérdida de vida de comunitarios natales. Es evidente que la estructura política de la dictadura es tener un control absoluto y no tener lo que es una separación de poderes. A pesar que por varias décadas pusieron una fachada que había una separación de poderes, somos la realidad que eso nunca ha sido la línea de la dictadura Ortega Murillo en Nicaragua. Y por tanto, las comunidades indígenas afrodescendentes de la costa Caribe Norte y el sur no le conviene a la dictadura porque tenemos nuestras propias estructuras políticas, tenemos nuestros propios mecanismos de gubernalidad. Y cuando hay separación de poderes, no hay poder absoluto. Entonces, vamos a lo mismo. Lo que no le conviene a la dictadura es esa separación. Por tanto, estamos viendo lo que es el asesinato de nuestros comunitarios. Igual y más preocupante, hoy más que nunca, son los recursos naturales. La dictadura sin impunidad y sin pensarlo dos veces, está listo para disparar, para asesinar, destruir a los comunitarios de las comunidades, los mismos de las comunidades, para hacer llegar esos recursos naturales. Destruye la jungla para rezar el calcón. ¿Qué pasa cuando tomas un 50% de la biodiversidad o un 70%? Hay un punto en el que no sabemos qué va a pasar. La criminalización de los defensores tiene un propósito claro, silenciar a los críticos del régimen nicaragüense, aunque estén en esas comunidades alejadas del Caribe de nuestro país. Es evidente que la visibilidad que le dan el tema, los defendores de derechos humanos, es evidente que los informes que están dando, es evidente que a la dictadura no se le ve bien atacando y asesinando con impunidad a estas personas. Le vuelvo y repito, los hermanos afro-descendentes nicaragüenses, los hermanos indígenas nicaragüenses son una clase protegida a nivel internacional. Muy preocupante la limpieza étnica, los crímenes de esa humedad que están sucediendo, y por tanto la dictadura quiere minimizar y denunciar y intentar hacer lo más mínimo los informes que se están dando. Y por tanto es la responsabilidad de actores como usted, como el medio de Artículo 66, mi persona y diferentes actores y organizaciones que levanten la voz, porque somos la voz por los que no pueden hablar, los que no pueden denunciar. Que en este reporte está vinculado más a los asesinatos que a una serie de violaciones de los defensores, como por ejemplo los que resultan heridos o los que han sido mutilados en alguno de su parte por los ataques criminales que han ocurrido. Este año uno de los ataques a doña Imelda generó una herida que por pura suerte sigue viva la señora, que fue en el lado derecho de su pecho con un ataque posiblemente de un arma calibre 22 que evidencia la hazaña y las acciones que sufren estos defensores de la tierra y de su propio territorio. El análisis también recopila una serie de violaciones a los defensores, heridos o mutilados, arrestos arbitrarios, acciones legales, amenazas de muerte, vigilancia y agresiones físicas. En el caso de Nicaragua también hay encarcelamiento arbitrario por defender derechos, como los casos de Brooklyn Rivera y Nancy Enríquez. Soy Brooklyn Rivera, dirigente principal del pueblo mízquito y representante de los pueblos indígenas de la mosquita nicaragüense ante la Asamblea Nacional de Nicaragua. Al volver, ¿cuál es el propósito de intimidar, perseguir y hasta asesinar a defensores territoriales? Tras la pausa lo ampliamos. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. En Nicaragua existen dirigentes indígenas, cuidadores de la tierra y líderes comunitarios que están encarcelados injustificados injustificadamente, denuncia la Fundación del Río, entidad que colabora con Frontline Defenders en el monitoreo sobre la situación de los defensores en el país. La entidad resalta que al menos hay 13 personas indígenas detenidas, entre esas ocho huartabosques. Esas tierras son codiciadas por el Estado. Altos personeros gubernamentales o empresarios ligados al círculo de poder buscan apropiarse de esas tierras que albergan a la Reserva de Biósfera de Bozahuás, a mayor área protegida de Centroamérica. Lo que hemos visto es que los recursos naturales, las maderas preciosas, lo que es el oro, lo que es el ganadero, han sido primordial y lo más importante para la sostenibilidad de la dictadura económicamente. Incluso vimos la semana pasada que los Estados Unidos sancionó a dos minas de oros. También vimos la concesión de varias minas más a empresas chinas, uno de ellos muy preocupante en el norte del Caribe, el Biligual. Una mina inmensa, muy profundamente rica en recursos naturales y por tanto estamos viendo la aceleración. Esto se ha hablado, ya se ha habido más de dos años hablando, que sabemos que por recursos naturales y por ser un mecanismo de sostenibilidad económico, se ha ido acelerando. Que la labor de la Defensoría Ambiental también esté en riesgo. Y no solo la labor de los abogados o las organizaciones que trabajaban en el reporte y el acompañamiento a la víctima, sino que también la labor más social y ambiental que desarrollan los defensores de derechos ambientales. Y no es por nada que la UNESCO y la CEPAL sigan lanzando el tema del Acuerdo de Escazú en los países de Latinoamérica como un mecanismo regional para disminuir los niveles de persecución y asesinatos que se encuentran los defensores ambientales de la región. Y cada vez vemos ese aumento de la conflictividad en la decisión de los bienes, en el uso y manejo de los bienes naturales de los países. Y es por eso que más personas defensoras, que en algunos casos ni se consideran personas defensoras del ambiente, sino simples ciudadanos que se oponen a megaproyectos, que se oponen a concesiones mineras, que se oponen a un modelo que va en detrimento de los recursos naturales y que se oponen precisamente porque consideran que esas acciones no deben de estarse presentando en esas comunidades, pues obviamente ha aumentado los riesgos, sobre todo en la región centroamericana. La costa caribe de Nicaragua ha sido históricamente marginada y saqueada. El régimen sandinista ha mostrado una mayor voracidad sobre las riquezas naturales de esa zona, que también ha sido azotada por desastres naturales y un mayor índice de criminalidad. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este jueves. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulos66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio.